¡Loco! ¡Me tenían vendido! ¡Loco! ¡Dios mío! ¡Me tenían vendido! ¡Loco! ¡Mira lo que hay que hacer por esa calle! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué tal mi gente? Como de costumbre quiero hablarte de los perfumes de Dosier. Dosier es una compañía de perfume que se inspira en perfume súper caro para vendértelo a ti a un precio súper accesible. Hoy vamos a probar dos perfumes. El primero es Aromatic Star Anise. ¡Uf! Veanlo aquí. Vamos a probarlo. ¡Ey! ¡Wow! Tiene notas de pachaulí, bergamota, anís. ¡Wow! Tiene un aroma súper exquisito. Está inspirado por el perfume Dior, Savage de Dior. Ya ustedes saben que esa marca vende perfume súper caro y este huele idéntico. Este yo lo voy a usar. Lo voy a coger para mí y lo voy a usar todos los días. El segundo que te voy a hablar en el día de hoy es de Musky Oak Moss. Vamos a probarlo. ¡Uf! 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 De costumbre! Te voy a dejar un link ahí abajo. Si eres nuevo con Dosier te llevas 20% de descuento. Más mi código Edwin5 serían 25% de descuento en perfumes que tienen un precio súper económico. 30% de descuento. Ya eso prácticamente regalado. Así que compra con Dosier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Te fue el taxi que llamas? Sí, yo soy el taxi que te vino a recoger. ¿Tú te acuerdas de mí? Fui yo que te recogí ahora mismo. Sí. No. ¿Tú no te acuerdas de mí? No, dame un segundo que te... ¡Halo! Espérate. Cierra esa llamada, dame un favor. ¿Eh? ¿Eh? Dame un segundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás usted? Me llamo Edwin. ¿Cómo estás usted? Bien. Me dicen Ted. ¿Te dicen Ted? Ok. ¡Halo! Espérate que estaba hablando con el taxi. ¿Eh? Hola, ¿cómo estás? Eh... Hola, ¿cómo estás? Brother, dame un segundo. ¿Usted puede? Porque está hablando con alguien. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Usted qué te...? Espérate, brother. Espérate. Yo te llamo ahora porque estos tigres tienen que estar locos, Mayiggy. No, no, no. Que me estoy interrumpiendo y no me desescuchaste ni nada. Espera, déjame preguntarle. Usted tiene que decirme algo porque... ¡Halo! ¡Halo! Bro. Yo te llamo ahora para atrás. Yo te llamo ahora para atrás. Bro, mira, adelante porque a mí me están esperando. Yo te bien. Hola, Edwin. Un placer. ¿Cómo estás usted? Teddy. Teddy. Gracias. Lo que pasa es que yo tengo un problema de amnesia que... A mí se me olvidan las cosas, como un par de... Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo se llama? Mira, amigo. A mí me están esperando, amigo. Yo tengo un problema. Como usted puede entender, ¿oyó? Ajá. Yo no puedo estar aquí todo el tiempo. Adelante. Adelante, ya yo lo saludé. Ya yo sé que usted se llama Edwin. Pero yo no sabía eso. Yo nunca lo he visto a usted. ¿Es derecho aquí? Sí, derecho. Usted es más capo. Pero vaya aquí a la derecha. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está usted? Guau, pero voy a tener yo que ya me va a centrar. Hola, ¿cómo está usted? Mira, este niño... Oye, no puedo decir nada. Mándame otro. Yo me voy a pillar, brother. Brother, quítale lo seguro. Quítale lo seguro. Quítale lo seguro a la puerta, brother. Quítale lo seguro, brother. Ya te voy a llevar. Ya te voy a llevar. ¿Cuál es la vaina? Un desespero. Tú no estabas todo el día en tu casa. Ya te voy a llevar. Damn. Hermano, mírame. Damn, bro. No, shit. Mi hermano, ¿usted sabe con qué usted está hablando? Que usted... Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Hola, abrame la puerta. Papá, abrame la... Tírate entonces, tírate. Abrame la puerta. Tírate. Abrame la puerta. Tírate. Pero ven acá, primo. Monto el... Tú eres el primer cliente que monto en RD y está con una vaina. Mi hermano... Yo vine a trabajar para acá. Déjame trabajar. Oiga, me escuchan, me miren, mi hermano. Así que aquí no se trabaja así, nada. Tienes que cogerlo a 10, mi hermano, porque yo estoy pagando mi dinero aquí. ¿Qué dinero estás pagando tú? Yo estoy pagando mi dinero. ¿A dónde están los cuartos? Pues mi servicio. Los pago... Este está si está bajando. El taxi lo pagó. Este está si me lo enviaron pago. ¡Exacto! No, usted. Usted no pagó mierda. Tú no pagas tu mamá mierda. Pero tú estás falta de que te sienten, coño. ¿Cómo así? Si te agarro te sienten. ¡Way, weay, 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 weay! ¿Entiendes? Mi hermano, usted sabe cuánto... Hay pilas de dominicanos en el equipo lomés. Pero es de los yanquis son los yanquis. Usted, bro, desde que yo me he montado aquí, no me ha dejado ni enviar ni un audio. Yo no sé si te hablas con alguien. Vamos a tener problemas, manito. Ok, pues vamos a tener problemas. Miren, vamos a tener problemas, manito, ¿oyó? Usted no me conoce, amigo, ¿oyó? Y ya se está pasando hace rato conmigo. No doble por ahí, que por ahí no es. ¿Derecho? Dele derecho. No doble por ahí, que por ahí no es, ¿oyó? Hermano mío, no doble por ahí, que por ahí no es. ¡Mira, hermano mío! ¡Mira, tranquilo! ¿Cuántos cuentos tienen el seguro del niño por eso mismo? Porque hay gente como tú, alman un pleito y que se mandan para no pagar. Mi hermano de Google y este tal, si lo... Mírame, fue pago que lo enviaron, ¿oyó? ¿Pero quién te dijo a ti que está pago? ¿Quién te dijo a ti que está pago? Mi hermano, yo le voy a hacer un lío a usted. ¿Quién te ha dicho a ti que está pago? Manito, mire, yo te estoy mandando la ubicación en vivo, loco, ahí. Te estoy mandando la ubicación real, hay que caerme atrás, loco, porque tengo un problema, loco. El lujo oculto de ahí me manda, loco, este tigre está loco, manito. Se volvió, loco. Este tigre me están hablando, amiga, de... Se volvió, loco. Hasta que hay que rapar y de todo y vaina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, qué payaso, loco, oye, qué ridiculez. Que tengo un... Oye, qué ridiculez. Ya. Me saltó el dique que es un problema de mesa, loco. Una persona, loco, con discapacidad mental, lo que tenga, no puede estar trabajando, loco. Es cosa así. Entonces, entonces yo me estoy supuesto a morir. Permiso, permiso, permiso. Tú sabes, loco, como yo me muevo, como yo estoy, el problema que tengo, tengo que buscar esos payas. Y tú, mira lo que me manda, loco. Yo estoy supuesto a morir, entonces. La gente manda la central, la gente de la central, que no lo conoce. Oye, yo no sé cómo ustedes se manejan, manito, en verdad, ¿oíste? Oye, me tienes guillado, loco. Va a ser que yo comiste una locura con este tipo aquí, ¿oíste? Bro. Mírame, socio, mírame. Bro. Vea, no hable mucho, socio. Lléveme donde yo le dije, ya, oye. No, no sé lo que te voy a hacer, bro. Voy para allá. Ya, vamos, no vamos, ya. Tranquilízate. Que tú estás por entrar, a mí, a mí, no. Mira, manito, tú sabes por qué tú estás me salvo a mí, manito. Espérate, que vamos a llegar. Vamos a llegar. Oye, manito, tú no me conoces, ni sabes por qué tú estás jodiendo, loco, oíste. Loco, mira, tú me estás coimando la paciencia, loco Te voy a hacer un lío, loco Si no me llevo rápido, loco Que me están esperando Una pregunta que yo te voy a hacer a ti Los cinco años que yo duré bolseando olímpicamente ¿A quién tú se lo dejas eso? Tú tienes cinco años Bolseando olímpicamente y estás haciendo Uber Papá, pero no llegué No llegué a los pros Pero di par de golpes No da para nada, hermano mío, oiga lo que le voy a decir Aquí a los hombres grandes, escúchame Porque ustedes no saben dónde están metidos Tú no sabes la trompa que yo tiro, bro Tú no sabes la trompa que yo tiro, loco Tú no sabes la trompa que yo tiro ¿Entiendes? Ya te voy a llevar, tranquilo, ya No tienes que hacer nada, ya, no vamos Ya, ya, ya Ponle los cuatro seguros, si los de alante no tienes Tú se lo vas a poner ahora Ahora es la vuelta Ahora es la vuelta Ahora es la vuelta Ahora es la vuelta Oiga, tú se lo vas a poner Agárrate de ahí ¿Qué es lo que es contigo? No te me muevas No te me muevas No te me muevas Se lo vamos a meter. Se lo vamos a meter. Tranquilo. No te muevas. Bájame la mano. Bájame la mano. Tan bajita. Tan bajita ya. Mira lo que queremos. Mira lo que queremos. ¡Cállate! 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 Mira lo que queremos. ¡Cállate! 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 Escucha lo que queremos de ti. Queremos que tú no hagas un dembow. Queremos un tema. Un tema duro, un dembow, wey. Queremos un dembow, eso es. Y te voy a decir algo. Mira la cámara, bro. Mira la cámara, te estoy grabando. Esto es una broma, bro. Una camarita, loco. Mírala ahí, esa chiquitica que está ahí. Tranquilo, bro, bro. Tranquilo, bro. Mira, espérate, espérate. Esto es un video. Esto es un video para YouTube. Tranquilo, manito, tranquilo. ¿Se lo vamos a violar o no? No. No. Bro, y qué maldito. Ya, lo bueno es que... Bro, y qué susto fue que tú te diste. Ya, lo manejo. Este hombre se va a morir. Este hombre se va a morir. No sudo más loco, ese aire loco. Se va a escuchar raro, pero vamos a subirte el aire. Yo dije, este hombre se va a morir. Ay, papá Dios, señor. El... Yo creo que este es el susto más grande que yo le he dado a un pasajero, que le hemos dado. No. Ay, mi madre. Yo le voy a llamar a esa gente para que no venga, loco. No, tranquilo, que eso fue bueno ya. Aquí hay gente que... Claro, loco. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo puse una ubicación en vivo, manito, ahora mismo. Otra de mí viene. No, pero diga que es una broma, dile, dile. No, manito, si no relajes, loco, porque ustedes no saben que ustedes tienen montado aquí, loco. Quita la ubicación, entonces. Quita, quita. Dile que no, que ya. Loco, esto lo vamos a subir a YouTube. Y tú. Disculpa. Ya, che, loco. Qué verdad, loco. No me hagas esa broma, manito así, no, oíte, por favor. Yo la voy a subir, loco, te va a convenir, te va a convenir. Olvídate de eso. Sí, para que no haga un dembo ahí. Tú sabes. Loco, ¿quién le dijo a ustedes que yo cantaba? Porque ustedes no me conocen. Tenemos toda tu información porque te vendieron como tú dijiste. Eso, 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 eso me vaina, loco. Ahí, me vaina eso. Eso, eso está duro, ese hierro. Ya, pero oye, oye, loco, vamos a hacer. Yo voy a subir esto a YouTube y tú le vas a caer bien a la gente. Tú le vas a caer bien. Olvídate de eso. Dije que, uh, uh. Ya, chile de verdad, manito. Claro, loco. Estamos aquí, dime. El hombre de atrás, Brian, Brian Design. Brian Rosario RD. Oye, yo le disparé galletas, qué loco. Muchísimas gracias por ver este video. Dale like, suscríbete. Yo voy a llevar a este tipo a donde él va. Él está paniqueado ahora mismo. Vamos a subir esto a YouTube. Para que, ey, busquenlo a él aquí en Mosca. Damn. Manito. Se lo juro que mi madre, que ustedes se salvaron. Tú sabes por qué, manito? Porque yo salí sin un cortadoño de mi casa. Ah, porque yo sé. Yo sé que tú saliste. Ah, no, él salí sin otra cosa. Pero yo sé que tú saliste desarmado. Por eso, eh. A ti te ven bien. Él no anda armado. No anda esto. No anda lo otro. Dime. Antes de que te vayas, quiero hablarte de nuestro nuevo proyecto Once Corazones. Ya subí un video hace poco. Si no lo has visto, ve a verlo. Y vienen muchos episodios nuevos que se hicieron en República Dominicana. Así que, por favor, les voy a dejar un pedacito aquí. Vayan y veanlo. Légale esa! Eeeeeeee! Légale la chacque. Ámele la chacque! Ámele la chacque! Ámele la chacque! Ámele la chacque! Como el dedo en el capo Me cura soy un sicario Como el dedo en el capo Tengo un flote millonario Como el dedo en el capo Como el dedo en el capo Como el dedo en el capo Como el dedo en el capo